Mi nombre es Yadira y soy alcohólica, drogadita. Primero que nada, les doy gracias a mi Poder Superior, porque llegamos aquí, llegamos con bien, y pues también que regresemos todos también a nuestros hogares. Yo como que no quería subir, porque ya tiene varias juntas que escucho que están bien resentidos con las mujeres. Y como que ya sé, híjole, como que qué es eso, cabrón, porque no van a decir qué pinche vieja resentida, qué pinche vieja solida, que ninguna verga me embona, y que chingue a mi madre, a veces así me gusta, me mienten la madre, pero ya luego uno ya no sabe cómo hablar en este mundo, no, güey, porque tanto como las viejas estamos madreadas por una verga, como los pinches hombres, por una panocha se desmadran. Entonces, pues uno dice, bueno, pues ahora sí que el caso de quien sea, pues si andas así arrastrándote por una vieja y así, por pendejo, ¿no, güey? Porque pues hay un chingo, hay un chingo de mujeres, cabrón, ¿no? Nada más lo que te hace falta, pues a lo mejor es bañarte, es trabajar, a lo mejor te hace falta, a ver, te lo sientes, cabrón, a lo mejor te hace falta, este, pues echarte perfumito, güey, o sea, las mujeres nos gustaban ese tipo de detalles, cabrón, o sea, que llegue un hombre, güey, y que llegue bañadito, oliendo rico, que te abrace acá, que digas, no, este, igual y sí, ¿no, cabrón? Entonces, este, no es tan difícil, cabrón, yo, este, de tres años para acá, güey, o sea, yo dejé de beber, yo soy drogadita también, pero ya tenía, este, un cierto tiempo de no consumir droga, güey, yo me drogaba con piedra en mi adolescencia, cabrón, a los 19 años, pues yo comencé a, este, me anexaron, cabrón, ¿no? Que yo me estaba drogando, y, este, y estaba, quedaba embarazada, güey, entonces, mi mamá, pues me anexaron, cabrón, y, y, nos fuimos a vivir por allá, por acá, yo fui de, 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 por acá, por estos grupos, y nos fuimos a vivir, este, allá por Atlacomulco, precisamente porque mi mamá, mis papás, pues buscaron esa fuga, ¿no? O sea, de salir del barrio, cabrón, para que su pendeja nos pudiera regresar a seguir con la misma gente con la que siempre andaba, este, drogándome, ¿no, güey? Entonces, nos fuimos a Atlacomulco, y fue la única manera en que me divorcié de la piedra, güey, porque yo estaba casada con la piedra, entonces, este, no me drogué, cabrón, pero comenzó mi carrera alcohólica, o sea, este, lo sustituí, y en mi familia, güey, pues son, este, todos alcohólicos, o sea, ahí no hay pedo de que seas borracha, güey, ahí no hay pedo de que te pongas hasta la madre, de que estés, este, cantando, hasta la madrugada, si tú quieres, güey, o sea, no hay pedo, mi mamá, este, no, no, no se saca de pedo por, porque uno esté ahí en la casa, este, pues, cantando las de Ana Gabriel, las de, yo, yo, las de Jenny Rivera, mi hermana Ana Gabriel, mi mamá Vicky Car, ¿no, cabrón? O sea, este, nosotros somos puras mujeres, cabrón, porque los hombres de mi casa, pues, han valido verga, güey, o sea, cabrón, este, mi papá, güey, falleció de alcoholismo, cabrón, mi, este, mi hermano está en la cárcel, güey, mi hermano está pagando una condena de 73 años, güey, porque mató a dos padrinos, cabrón, es un anexo, ahí está, ahí está, ahí está, si le quieren usar, si le quieren usar, si le quieren usar a nosotros, y los que no, güey, para que me vayan pidiendo, entonces, este, los han encargado, la nada, esos dos padrinos, culeros, güey, porque, pues, por algo los mató, no creo que porque hayan sido tan, tan buena gente, entonces, güey, este, mi hermano está en la cárcel, y después siguen mis hijos, güey, y, pues, se repite la historia, cabrón, o sea, mis dos hijos, varones, cabrón, este, drogaditos también, entonces, nosotros, como mujeres, güey, nosotras hemos tenido que ver la manera de salir adelante, obviamente, obviamente, yo soy madre soltera, cabrón, o sea, yo cuando tuve a mis hijos, güey, con un drogadicto también, este, pues, esa relación valió verga, ¿no? Entonces, este, pues, nosotras hemos visto, pues, la manera de salir adelante, con nuestras nalgas, como se haya podido, cabrón, en los trabajos que se ha podido, a veces, este, robando, a veces engañando, a veces haciendo un chingo de patrañas, güey, pues, para poder, este, llevar el pan a esos niños a la casa, ¿no, güey? Y cuando ya llegan a los anexos, pues, también, güey, o sea, viendo al padrino, pues, cerrándole el ojito, así como que llevándole el taquito, así como que, padrino, le invito una cosita, pero no le pegue a mi hijo, cabrón, o sea, este... Yo comencé a hacer, cabrón, te hablo de tres años para acá, güey, fue, pues, en el momento cuando yo dejé de beber, güey, porque mi padre falleció, entonces, cuando yo bebía, cabrón, sí, efectivamente, cuando mi padre, este, muchas veces, pues, me decía, ya, 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 este, ya no estés en esa vida, ya no te vayas a los bailes, ya no, este, ya no les presentes tantos papás a tus hijos, culerán. Este, no, güey, o sea, yo no le hacía caso a mi papá, yo decía, pues, a mí no me va a pasar, es que yo no, yo no les pego como tú nos pegabas, es que, este, pues, yo no hago esto, yo no hago el otro, o sea, yo ponía un chingo de pretextos, ¿no, cabrón? Entonces, este, pues, mi padre fallece de cirrosis, güey, y yo vivo esa enfermedad, o sea, yo estuve en el hospital cuidándolo, estuve, este, viendo, pues, hasta lo último de esa maldita enfermedad, güey, porque es una enfermedad muy culera, cabrón, o sea, es una enfermedad que, que, que acaba contigo en todos los aspectos, güey, y físicamente, pues, no se diga, ¿no? O sea, vomita sangre, güey, este, ya no, ya no concuerdan sus ideas, cabrón, no te reconocen, güey, este, se ponen amarillos, cabrón, amarillos, amarillos de la piel, sus ojos amarillos, güey, ¿no? Entonces, yo cuando le veía los ojos a mi papá, o sea, yo lo agarraba, y yo decía, es que, ¿cómo, o sea, cómo te quito ese maldito color de la piel, ¿no? Y estar en el hospital, pues, estar, este, amarrado, a lo que tenían amarrado, y, y comienzo a vivir esa enfermedad, güey. Yo ya sabía de Alcohólicos Anónimos, pero yo me, me alejé mucho tiempo, me alejé, este, el tiempo que precisamente me dijeron, evítese de 10 a 15 años de sufrimiento, y no me los evité, cabrón, o sea, fue el tiempo que me alejé y que mis hijos crecieron, y cuando ellos, este, a la edad, ya de, de ahora que son adolescentes, este, pues, comienzan ellos a drogarse, comienzan a hacer las mismas actitudes, güey. Entonces, pues, ahí, pues, no me gustó ese, güey. O sea, no me, no, este, era algo muy difícil, güey, porque me costaba mucho trabajo enfrentarme a, 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 a ese, o sea, que ahora a tus hijos, ¿no? No, no le quiero llamar problema, pero sí a, a ese momento que llegó a nuestras vidas, en que ellos comenzaron a, 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 pues, a ser drogadictos, ¿no? Y comenzarme a llenar de culpas, y comenzar, este, pues, a andar buscando la ayuda de todas maneras, güey. A ir aquí, ir allá, ir a todos los lugares a donde a mí me decían, llévelo ahí, y ahí, este, se lo van a componer, ¿no? Entonces, este, yo decía, sí, sí, lo que sea, güey, lo que sea, pero yo no quería, pues, que mis hijos, este, pues, llegaran a, a vivir todo lo que se vive con la drogadicción, porque yo, pues, yo lo sabía, o sea, yo ya lo había vivido, güey. Entonces, este, pues, comienzo así con ellos, primero estarlos anexando, cabrón, y anexo tras anexo, y salían y recaían, y salían y recaían, este, me, me encantaban mi preso, güey, unos pinches juicios así de pinche vieja puta, y por usted somos así, y ahora se chinga, culera, y ahora va a pagar, hija de su puta madre, y yo decía, no mames, ¿qué voy a hacer, cabrón? O sea, ¿qué voy a hacer con mis hijos, güey? Y pensar, se van a quedar locos, güey, se van a morir, ¿en qué pedo va a terminar esta mamada, cabrón? Entonces, este, pues, estar así, así, güey, y, y, comienzo yo, pues, a estar, regreso al programa, güey, llego a un 24 horas a donde los estudian anexando, cabrón, y, este, y, pues, ahí me dicen, ¿no? Aquí la que necesita más, sea su usted, gente. O sea, aquí, la que tiene que estar, y la que se tiene que estar dejando de hacer pendeja, pues, es usted, güey. O sea, usted tiene que estar en la agrupación, y nunca se debió de haber alejado. No hay tablas, ¿no? Entonces, este, pues, llegó el momento de mi vida, güey, en que sí, efectivamente, o sea, yo también ya había tocado un fondo, cabrón. O sea, yo también ya había perdido pareja, ya se había muerto mi padre, mis hijos andaban en la calle drogándose, mi hija adolescente igual se fue con un pinche drogadicto, cabrón. O sea, este, ya se había perdido muchas cosas, cabrón. Y ya dije, este, sí, ya estuvo bien, ya me voy a pegar ahora a hacer una agrupación, cabrón. Entonces, estuve en el 24 horas, güey, y, este, y sí, efectivamente, pero, pues, como pinche, este, yo soy, pues, la oveja negra de la familia, cabrón. O sea, yo soy esa, esa persona, güey, que no se está quieta. O sea, a mí me gusta el desmadre, cabrón. A mí siempre me ha gustado el desmadre, güey. O sea, yo siempre he andado en la banda, yo siempre he andado, este, así valiéndome verga, cabrón, ¿no? Hablas. Entonces, este, comencé a sentir así como la represión, güey, así como del 24 horas, cuando ya dices, bueno, sí, pero, bueno, ya no bebo, güey, no me drogo, yo estoy tratando de comprender, este, pues, el desmadre que hay en mi vida, a ver cómo, puta madre, voy a comenzar a arreglar este pedo, ¿no? Ya me siento un poco, este, ya me siento fortalecida, cabrón. Y se presenta la oportunidad de ir a un grupo que se abrió en Atlacomulco, que la fortalece, cabrón. Y yo decía, pues, ese pedo, ¿quién sabe qué? O sea, ¿cómo será? O, o, ¿qué pedo, no? ¿Qué es lucha libre? Y, este, pues, comenzamos a ir, cabrón, así, a una junta, y luego que ya iban a venir que los de Toluca, y que ya se iba a hacer esto, que ya se iba a hacer el otro, y yo comencé a, este, pues, a sentir, este, pues, algo, algo diferente, ¿no? O sea, comenzó a nacer en mí así como, como, así como, de que dije, pues, de aquí soy, cabrón. O sea, yo me siento parte, yo me siento, este, que estoy entre personas, este, porque en el 24 horas, pues, los padrinos, esos, cabrón, o sea, los de, que ya veintitantos años, este, pues, ellos, sus hijos, güey, pues, sus hijos no se drogan, güey. O sea, sus hijos de sus padrinos están en la universidad, cabrón. Sus hijos están, este, haciendo sus carreras, su vida feliz y productiva. O sea, esos padrinos se subían siempre a la tribuna, güey, y yo no podía ser madrina, me decían, porque mis hijos se drogan. Entonces me decían, usted primero arregle su pedo de allá con sus hijos que tiene, y ya, ya luego, ¿no? Y yo no lo entendía, o sea, yo decía, pinches culeros, ¿no? Pero ahora sí les agradezco, güey, ahora sí, todos esos padrinos que siempre me estuvieron así, como que poniendo el pie, como que tú no puedes, tú no hables, este, no digas esto, no el otro, güey, este, pues, ahora sí les agradezco, cabrón, porque eso me ha hecho sacar así como el orgullo, como los huevos de decir, a ver, pendeja, pues, si usted siempre ha sido, este, bien guerrillera, cabrón, o sea, siempre ha sido de meterse a los putazos, siempre ha sido de andar, este, para allá y para acá, y ya estuvo, ¿no, cabrón? Entonces a mí eso me dio, este, así como que más orgullo de decir, pues, ahora no me voy, culeros, ¿cómo ve? Y se muere el padrino, el que me protegía ahí en la agrupación, cabrón, se muere, y ya se comienza a sentir, pues, otro pedo el grupo, ya no era lo mismo, ya, ya quedan unos padrinos, pues, que, o sea, pues, eso es de que, que no te muevas, y que cállate, y que no respires, y que así, ¿no? Entonces, este, yo ya había ido a las putas de la fortaleza, cabrón, y yo ya dije, pues, entonces, este, como que necesito ya otro tipo de medicina más fuerte, más acción, más, yo estaba ya en ese grupo, me estaba poniendo bien marrana, cabrón, o sea, estaba ya en ese grupo, yo iba a ir a mis putas, güey, pero bien pinche panzón, así, güey, o sea, estaba poniendo bien, bien marrana, cabrón, o sea, entonces, güey, este, yo ya decía, no, no, es que, o sea, ya no me gusta también, déjame, doy una vuelta, o sea, yo ya salía, güey, de mis putas, cabrón, y ya salía hasta mal, ya salía de malas, no encontraba una puta respuesta, güey, ya, este, yo de todas maneras en mi casa, pues, no había ningún cambio, cabrón, o sea, mis hijos seguían haciendo conmigo lo que querían, vaciando la casa, salía uno del anexo, entraba el otro, güey, este, lo volví a anexar, cabrón, bueno, un puto desmadre en mi casa y en mi vida, estando yo en el grupo, güey. Se llega el momento, cabrón, en que yo digo, este, un día estoy sentada en una junta de la fortaleza, güey, yo había llegado llorando del grupo, desesperada, cabrón, y había llegado desesperada, güey. Entonces, este, en una zona, cabrón, yo estaba sentada, güey, y leo, no, cabrón, la fortaleza, güey, así, como que fue un pinche mensaje subliminal, güey, así yo leo, la fortaleza, cabrón, y yo dije, eso me hace falta, porque ya me habían dicho varios padrinos, ya deja de ser pendeja, güey, o sea, ya deja de ser permisiva, ya deje de ponerse de tapete con sus pinches hijos culeros, güey, o sea, usted, culera, ya ponga un alto, cabrón, hasta cuándo se va a terminar esta situación, hasta que usted se amarre, y usted, ya diga, este, con esos hijos, güey, hasta aquí ya estuvo, güey. Sí, no podía, güey, o sea, pues, no podía, yo decía, y es que si se mueren, cabrón, y es que si les pasa esto, y luego más, peor la puta culpa, güey, ¿no? No podía, güey. Entonces, este, comienzo, cabrón, pues, a llenarme de esto, de lo que, la fortaleza, güey, y se llegó el día, güey, en que se iban a ir a compartir a de pinto, cabrón, y ese día, este, la noche, yo llegué y encontré a mis dos hijos drogados, y ya no era raro, cabrón, o sea, ya no era raro, porque siempre, si no llegaba, güey, ya estaba, este, uno moneándose, cabrón, o yo ya llegaba y no estaba, güey, pero llegaba yo queriendo prender la luz, y ya se habían robado los, los focos, güey, y luego, güey, ya sin focos, ya estaba en la casa sin focos, ya sin, sin horno de microondas, sin, este, sin tele, ni zapatillas, cabrón, está mintiendo, hijo, no le hagas caso, entonces, güey, viejo, cabrón, y los encuentro drogados, güey, que no blasfemes, dice, y yo dije, no mames, yo era mañana que hice el compartimiento, porque a huevo que a mí me gusta el desmadre, o sea, yo ando, güey, para ahí y para acá, pero también porque me fudo de mi casa, güey, o sea, cabrón, no me gusta llegar a mi casa, no me gusta llegar a esa casa vacía, güey, esa casa sola, cabrón, o sea, no me gusta llegar a esa casa, yo no menos que esté en esa casa, cabrón, y yo no tengo un cuantito, güey, o sea, yo tengo una casa, güey, un palacio, cabrón, o sea, a mí, mis nalgas y mi trabajo, eso, eso, güey, un petado, cabrón, para poner una pinche casa, cabrón, o sea, las tres recámaras vacías, güey, el pinche comedor ahí, este, yo, no me es la única perra ahí tragando, güey, no me gusta estar en mi casa, y entonces, este, yo por eso, pues, tengo todo el tiempo para hablar de pinche, este, mi tornera, cabrón, tengo todo el tiempo, tengo el dinero, tengo el esfuerzo y las ganas, ¿cuál es el pedo, güey? Pues aquí hago, cabrón, entonces, güey, este, llego y los dos están drogados, güey, y mi otro hijo ahorita está anexado, el pendejo, güey, sí, 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 ahorita está anexado, porque estuvo viniendo igual a las putas, y órale, y dándosele todo el apoyo, y sí, y te pago el compartimiento, y vamos, la verga, güey, y le digo, ponte a vender tortas, hijo, ponte a vender unas tortas, vamos a comprar los bolillos, el jamón, el queso, este, todo lo que se necesita para las tortas, cabrón, y ahí me paro, como siempre, o sea, como pendeja, que soy de ellos, güey, y les preparo las tortas y órale, vete a vender, y así, cabrón, y este, y resulta que el pendejo el primer día me dice, que sí, que le había ido chido, le digo, pues ahora hay que invertir con eso que vendiste, pero al otro día, güey, vendió, según él, y ya no, o sea, ya no lo vi, güey, ya no lo vi, y ya está, ya después, en la tarde que, que ya había regresado, no se fue como tres días, güey, a andar este, con campo, cabrón, y en la tarde que ya había regresado, güey, y este, y que ya lo llevaran a anexar, yo no estaba, güey, entonces que ya lo llevaran a anexar, güey, y, y se pasaron como tres días, güey, yo andaba haciendo el quehacer, y abro un cajón de su cama, cabrón, y ahí las pinches tortas, güey, ahí las tortas echadas a perder, dije, ¿qué hijos de su pinche? ¡Más de sol! ¡No, no mames, cabrón! Pero entonces, este, aquella ocasión, cuando, cuando vinieron mis compañeros a compartir a la fortaleza, este, a la fortaleza Tepito, güey, este, yo llegué a mi casa, cabrón, y, y uno, güey, pues fuma en cristal, entonces, ese, estaba ya bien alucinadote, cabrón, y se estaba subiendo a las ventanas, güey, y decía que su novia estaba en su casa de mi hermana, güey, y que la sacáramos, y no iba a ser un puto desmadre, entonces, este, estaba así como loco, y se subía a la ventana, y se bajaba, y se, y, y iba y tocaba, y se asomaba, y bueno, estaba, este, como loco, cabrón, entonces, este, el otro estaba en su cuarto acostado, y con la luz apagada, güey, y entonces, este, yo después le dije, güey, ¿tú qué estás haciendo? y dice, dibujando, y entonces le digo, dibujando con la luz apagada, pendejo, y le quito la cobija, así, güey, y tenía una madre, así como con una manguerita, ¡ah! No, si ya no crees, cabrón, en ese, fue, el pinche momento, aquí cuando me llega, pasito, o sea, me llega la iluminación, padre y padre, me llega así como, la de esta pendejismo, güey, así como que se me cae una pinche, cortina de los ojos, cabrón, así, chingón, y qué le digo, se me van a la verga de mi casa, puta madre, se me van los dos, y ya estuvo bien, culero, ya, no, jamás, no, que, ¿a dónde vamos? ¿Qué te va a la verga? Aquí ya me los quiero, y no voy a seguir viviendo con ustedes, güey, no pienso seguir viviendo así, de esta manera, cabrón, o sea, güey, por una parte, yo dije, lo logré, cabrón, o sea, saqué esa fortaleza, eso que yo necesitaba, güey, para ya poner un pinche maldito alto, cabrón, porque han habido un chingo de padrinos que se han querido aprovechar, güey, de la situación, un chingo de gente cuando los agarra la policía, güey, se quieren aprovechar de la maldita situación, cabrón, y todo qué, dinero, cabrón, o no, que el pinche policía ese que me pidió, no sé cuántos miles de pesos, cuando a veces ni les pidieron, güey, padrinos que se quieran aprovechar también de la maldita situación, sí, madrina, mándemelo, y ya luego te comienzan a pedir el pack, güey, o sea, ya se comienzan a pedir que, mándenme una fotito, o hasta ellos, algo, hasta ellos, güey, este, de repente, güey, te llega el mensaje, padrino tal, y lo abres, güey, y encuerado así con su verga, así, Entonces dices, es que no mames, o sea, ya estoy hasta la puta madre, güey, de que todo pinche mundo, con un puto drogadicto, pendejo, estúpido, güey, que esté poniendo a su familia, cabrón, a que, a que culeros estén pasando de verga, a que yo tenga que estar, este, echándole huevos a la vida, yéndome a trabajar, yéndome a mi grupo, yéndome a mi grupo, yéndome a qué puta madre, llevo a la casa para que se echen a la panza, güey, y para que, este, por, por sus mamadas, y por sus pendejadas, de querer estar todos idiotas, güey, este, pues una, una es la que tienen que enfrentar todos los pedos, cabrón, entonces, ¿sabes qué dije? Hasta aquí, culeros, ya se les acabó, háganme cuenta que me morí, cabrón, háganme cuenta, o sea, que yo ya no estoy, güey, conmigo ya no cuentan, y ya no corran para acá, porque no les voy a abrir, cabrón, y así pasó, güey, y mira, va a terminar el año, cabrón, yo decía, hace tres años atrás, terminaba un año, y yo decía, este año, güey, no hice nada, güey, o sea, este año, este, se me pasó bien rápido, ni ahorré, ni, ni hice nada, güey, o sea, este año, pues un año más que viene, pero al día de hoy, güey, te puedo decir, que sí, o sea, este año que pasó, cabrón, pasaron muchas cosas, muchos regalos, yo, yo, este, me, me, me he reconciliado, pues con todas aquellas partes de mi vida, güey, que estaban, este, porque estaban mal, cabrón, comencé a hacer las pases con mi familia, con mi madre, este, estoy en la agrupación, güey, o sea, comenzó a ver algo espiritual dentro de mí, güey, comencé a sentir a Dios, cabrón, y eso yo no lo había sentido años atrás, güey, o sea, nada más mi vida pasaba, y pasaba a lo pendejo, y años y años pasaban a lo pendejo, güey, este año, sí te puedo decir, güey, que hubieron un chingo de cosas, cabrón, en, en un año, güey, en un año, yo me conocí, cabrón, o sea, yo estoy sola, pero porque quiero, güey, o sea, porque quiero, y, yo estoy trabajando conmigo, yo me dijeron, para que tú tengas a alguien, primero, tienes que estar bien tú, güey, tenga paciencia, o sea, no se vaya luego, luego a coger, no se vaya luego, luego con el primero que le baja la luna, el sol y las estrellas, porque son puras mentiras, cabrón, ¿no? Entonces, este, he comenzado así, he comenzado a obedecer, güey, ha habido una disciplina, y es mi vida, cabrón, he comenzado a obedecer, y así, me han dolido, cabrón, lágrimas de sangre, o sea, he llorado, güey, me he revolcado, cabrón, he dicho, ya no, por favor, güey, ya, este, Dios mío, o sea, ya no puedo, a veces, güey, y, ¿cómo lo he logrado, cabrón? No me despejo de la ocupación, eso sí, o sea, yo estoy diario, y a veces sí es desmadre, apenas un compañero me decía, ay, ya no te andes tomando fotos con los padrinos, este, porque un día, van a decirte de cosas, ¿no? Y yo dije, pues, que me digan lo que sea, lo que quieran, güey, este, yo dije, no, que me digan lo que quieran, cabrón, no sabes cuándo es la última foto, para empezar, y a eso, vas también, ¿no? Entonces, este, yo dije, pues, si tú no te quieres tomar fotos, pues, tú no te tomes, pendejo, o sea, este, a mí una foto, cabrón, no me da, no me da la recuperación, tampoco, ni andar en el desmadre, no me da la recuperación, tampoco, pero yo me llevo lo mejor, que escucho de los que suben aquí, güey, o sea, eso para mí, imagínate, este, ha sido de tanto avance, este, este tiempo, cabrón, que no, no lo cambio, no lo cambio por nada, ni por una verga, ni por unos pinches hijos, que se estén drogando, yo como le dije, usted culero se quiere, ay, es que la marihuana no hace nada, o sea, a lo mejor no, pero luego la marihuana, te va a fumar a ti, pendejo, o sea, luego, la piedra, te puedes fumar una noche de locara, pero después la piedra, te va a fumar a ti, el alcohol después, o sea, comienzas así, pensando que, ay, no pasa nada, güey, pero le pierdes, o sea, le pierdes la manera de cómo, o sea, es más fuerte, te ganan, siempre te ponen la madre, güey, entonces, este, sí, el padrino Lino tiene, este, tiene sus hijitos, que dejó a llegar hasta el mundo, este, porque mi jefa también, también, mi mamá igual va a escuchar, güey, y dice, ay, ese padrino como que se siente muy joven, entonces, le digo, eso es lo que te reconoce, güey, está de moda, hay el rating, porque, antes, antes, güey, antes, que porque chupábamos, y éramos unas pinches borrachas, que des cuidábamos a nuestros hijos, por estar, este, chupando en la fiesta, en la casa, ¿no? Ahora, ya no la pasamos en el grupo, en la fortaleza, y ahora que, que mucho pinche grupo, y que casemos en el grupo, y que descuidamos a nuestros hijos por el grupo, güey, ya es mi familia, pero, pero, este, pues a mí eso ya me va a ver, yo ya, ya, tiene tiempo que, que gracias a Dios, pues yo siento que sí me he liberado de cosas, cabrón, yo, este, como les decía, yo estaba aún estando en el grupo, seguía siendo un pinche tapete, seguía teniendo un chingo de miedo, con la pinche sociedad, güey, con la familia, cabrón, bien pinche reprimida, hasta en el sexo, güey, o sea, un chingo de mamadas, güey, que, este, que yo, pues a, a estas alturas en mi vida, cabrón, yo te puedo decir que, que, y estando diario, y viniendo a este tipo de juntas, ha sido lo que me ha fortalecido, güey, y ya digo, pues ya ni madres, a mí ya nadie me detiene, cabrón, o sea, yo ya no me voy a quedar con las pinches ganas de nada, ni me voy a frustrar de, de nada, güey, y ya si mis pinches hijos quieren cambiar, o no quieren cambiar, a mí hace rato me decían, este, páganme los 150 mil pesos, y, y, y sabemos cómo, y, y no, güey, o sea, yo sé, yo sé, porque yo lo viví en mi, en mi propia experiencia, cabrón, que a un drogadicto, cuando ya lo dejan de ayudar, cuando ya lo dejan de apapachar, güey, a un drogadicto, cuando ya lo mandan a la verga, cabrón, es cuando se deja de drogar el culero, no, o sea, no este, o a lo mejor, unos no, o a lo mejor uno sí, en mi caso sí, cuando mi madre me dijo, ya agarra tus pinches hijitos, y lárgate a la verga de aquí, pues me dejé de drogar, y lo mismo, cuando corría a mis hijos, pues ya regresaron, que ahora sí ya, entonces ellos ya saben, cabrón, si te vuelves a drogar, y si vuelves a llegar a la casa, en esas condiciones, usted voy a mandar a la verga, y no tengo miedo, si te mueres, cabrón, no tengo miedo, si te quedas loco, güey, no tengo miedo, si te quedas, pinche manco, cojo, como te quedes culero, porque tú quisiste, güey, yo ya no tengo miedo, cabrón, soy fortaleza, 24 horas, ¡es todo!